que no vea que no vea que si porque es primer jugurante por primera de rato que siempre te asunto a su hijo un poco de cero claro un poco otra en el la deshabilidad después si dejo paciencia eso es eso hacele un ritual siempre ahora esta busque bien un poco más el labio primero el labio premio bien hacía dos meses es impresionante siempre quedaba en Santa Terra desde que hicimos allá en Santa Rosa es que supongo que que